que con los tuyos somos, los dejan de sus caros, que debemos de dar porque cuesta, con la suele grata, con su cambio, con el avanza, debemos alabarle, porque este dueno, porque para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones, cuando dice como usted va a su gloria, su era gloria fue la honra, la alabaste, 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 la alabaste. La honra, la gloria, sea el nombre del Señor en esta hora. Es un privilegio del Señor poder estar un día más en su presencia, en su presencia de congas. En su presencia de congas. En su presencia de nuestros hermanos, en nuestros pastores generales, en su presencia de congas. Vamos gracias a la servidora por repartir los escenarios. Ábranlo en la página 60. 1.89, y es un buen amigo. El Cordero, aleluya. Y él nunca falla. Aunque nuestros amigos serenales nos bailan, pero él es el único que no ha gustado. ¡Aleluya! Amén, a la vez que se quita con todo el corazón. Amén, a la vez que se quita congas. Amén, a la vez que se quita congas. Amén. Amén, a la vez que se quita congas. 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 ¡Gracias! 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 Y la de la lucha en la camión, y el sol de la surmón, y el sol de la surmón, y el sol de su calor. Ahí llanto no habrá ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús enredó. Para siempre, para siempre, será el controlador. En el principio del Espíritu de Dios, se moría sobre las aguas. En el principio del Espíritu de Dios, se moría sobre las aguas. Ahora se muere dentro de mi corazón. Ahora se muere dentro de mi corazón. Alguien está vivo y lo sé que es Cristo. Alguien está vivo y lo sé que es el Señor. Me muere dentro de mi corazón y lo sé que es Cristo. Me muere dentro de mi corazón y lo sé que es el Señor. Yo siento en mi ser un grupo de poder. Yo siento en mi ser al Espíritu Santo. Yo siento en mi ser que antes de vencer, la cama va a mi lado y me ayuda a vencer. Alguien está vivo y lo sé que es Cristo. Alguien está vivo y lo sé que es el Señor. Yo siento en mi ser al Espíritu Santo. Yo siento en mi ser que antes de vencer, la cama va a mi lado y me ayuda a vencer. Yo siento en mi ser al Espíritu Santo. ¡Suscríbete al canal! 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 Para él, en la ciudad, la gloria es para él, ahora y por la eternidad, en este culto la gloria es para él. Para él, para él, en este culto la gloria es para él, ahora y por la eternidad, es para él, es para él, es para él, es para él, y en este culto la gloria es para él, ahora y por la eternidad, en este culto la gloria es para él, es para él, es para él, y en este culto la gloria es para él, ahora y por la eternidad, es para él, es para él, ¡Es para él! 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 Mi mirado resimilé, y sé que transformaré los seres. Con mi fe te tocaré, con mi fe te alcanzaré, y mi mirado resimilé, y sé que transformaré los seres. Hay momentos que no deberían terminar, hay segundos que tendrían que ser eternos. Cuanto mi espíritu, Señor, se toca con mi Dios, y mi corazón extraña en oración. Te amo, mi Señor, se acaban las palabras, sólo me queda mi alma. Hay momentos que no deberían terminar, hay segundos que tendrían que ser eternos. Hay momentos que no deberían terminar, hay segundos que tendrían que ser eternos. Cuanto mi espíritu, Señor, se toca con mi Dios, y mi corazón extraña en oración. Te amo, mi Señor, se acaban las palabras, sólo me queda mi alma. Cuanto mi espíritu, Señor, se acaban las palabras, sólo me quedan las palabras, sólo me quedan las palabras, sólo me quedan las palabras. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 ale ¡Gracias por ver el video! 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 pero él no se contaminaba él no se contaminaba él tenía una relación con Dios muy especial él tenía una relación con Dios muy especial ahora se va a hacerse que se va a hacer porque se está caminando y tomando hace un año que nos dio a su hija va a abrir la calle y eso no va a morir a su hija va a morir a su hija va a morir a su hija va a abrir la calle y eso no va a morir a su hija va a abrir el pensado y eso no va a morir porque dice la palabra es la tarta por los pagos que no aceptará la verdad por el Espíritu que no que venga a ti con la acción una herida por antes una herida por antes una herida por antes una herida por antes diciendo a la palabra el Señor de los cielos se acudó a él ¡Santo es el Señor! poderoso dice no hay en el mundo que cuando el que anda entre la miel dice un adagio algo se le pega algo se le pega ¡Santo Dios! oiga el que anda entre lobos aprende a huyar ¿verdad? pero quiero contradecir esos adagios ahora porque este andaba entre la miel este andaba este ciego póngame atención andaba entre las inherenzadas aquellos eran hermanos amados mal hablados ¿cómo le llaman aquí? mal criados mal hablados mal criados pero el hermano las palabras de él eran rectas el caminaba como de pandillero pero el caminaba como siervo bien es que el nalde aquellos eran todos los de la piel pero el senado al colecido lo llaman el japonado al sacerdote un salto al calma llaman el beso el nalde el nalde era todo de la smo ¡Gracias! 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 Amén Cuando yo era un niño allá en El Salvador un pato ojitos como gracias a Dios a mi hermano Eliud tiene su mamita y su papita el hermano Fede tiene su mamita y su papito pero yo no tenía ni mamita ni papito y me decían aquellos y vergüenza con los que trabajaba lo vamos a llevar a un lugar para que se haga hombre cuéntame bien bendito sea Dios de la gloria y cuando yo me voy a la palabra del Señor hermano, cuando se habla de un hombre que está hablando de Jesucristo de tu familia siendo fiel hermano, amantamiento y cuando yo me voy a la palabra cuando solo es hombre que está hablando de Cristo que ha tenido que ser saludable después que lo tuvo de tu veneno es que tiene la vida en el censo y totalmente que vino a ser la voluntad de su padre para para los heras y se llama la venta y se llama la venta que lo oye 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 santo lo vamos a llevar me decían y cuantas veces al cierto José le dijeron los hermanos bendita te vamos a llevar a un lugar que te lo oye que le decían no te voy a fallar que lo oye no te voy a fallar la escaladora de nadie a mí me está viendo Dios aleluya a mí me está viendo a la casa que te coger justa acá y no te voy a fallar de la casa y no te voy a fallar de la casa ahí estamos todos los hermanos ahí está el pie y tú de la casa y no te voy a fallar de la casa y no te voy a fallar de la casa y no te voy a fallar ay Dios mío pero en medio de ellos José no sé cuánto era santo amén para la casa y no te voy a fallar para la casa y no te voy a fallar donde todos están corrupiendo desde que todas las iglesias se están detiendo en pecado aquí lo que va a ver es santidad aquí lo que se va a ver es santidad aquí cuando se ve que lo que se ve es santo yo caí es santidad y para la casa de la casa participan en los huevos no participan en las malas palabras no participar en las invernasadas no participar en la cerveza no participar en el cigarro no participar en la marihuana no están viviendo que hay clases presenciales o solo en la computadora virtual porque que problema es hermano más malo cuando llega el patojito a la iglesia allá para la escuela mi hermano y el mejor amigo que tiene es el más diablo de la escuela es el más malcriado es el más hablado es el más pícaro es el más sinvergüenza pero si usted es cristiano usted me va a decir que es mi iglesia a la maravilla que el giro immerse que el giro que el giro que el giro y la vantage que el guage que el giro y el chuyero de nada que el giro danas a la macaraz es la que el giro de la姑ia y la lunga la industria ¡comiace la paz! ¡comiace la paz! ¡comiace la paz! Es la amancia, no Narrado Dehorga WEBL y no pero es que la pandilla es mejor por eso te estoy invitando a ir a la iglesia porque allá vas a ver cómo le va a ir cómo le va a ir ¡Amén! me dice el pastor que me ha invitado a predicar allá por Barberena en el lugar del sábado aquí es hora de sicario ¡Ah! de verdad ¡Santo Dios! y ahí vengo yo aquí es hora de narcotraficante ¡Ah! en serio también de ahí vengo yo y eso es hora de vendedores de armas también de ahí vengo yo y además de venir de ahí vengo de estar preso por andar ¡Ey! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y andaban. Y andaban. ¡Aquí está el vacío de viejo con la vida! ¡Ven, allá pasa! ¡Ven, allá pasa! ¡Ven, allá pasa! ¡Ven, allá pasa! ¡Se oye! ¡Voto se oye! ¡Vamos, vamos, vamos! Hoy andamos a la cajita, hermano, del Perfecho. Hace falta tapar de este barrio, si. Hace falta tapar de esta espinilla. Hace falta tapar de esta mancha del sol. ¡Ven,isto sea, Cristo! Y hoy, cuando nos vemos en el espejo de la palabra. ¡Vesimos! ¡Hace falta que me meta tapar de esta mancha del sol. ¡Para que no me quede más! ¡Ca de que no me quede más! ¡Para que no te quede más! ¡Para ganar, no sea! ¡Misa llama! ¡Vale, aquí, jamás! ¡Van, allá pasa! ¡Vale, aquí, jamás! ¡Vale! ¡Vale, aquí, jamás! ¡Vale! ¡Vale, aleluya, listo! ¡Miren! usted sabe que es la santa suena usted sabe que representa no poderla tomar no poderla tomar cuando fue de la santa suena no poder tomar la santa suena que si suena la trompeta aleluya, amén, gloria a Dios ¡Mierda! 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 Ya no le digo a la iglesia no hermano yo no le digo que va a haber tanta cena la central yo no le digo que va a haber tanta cena ¡Mierda! lo que yo veo es cuando no están mi hermano cuando allá pasa el hermano el siervo con el platito con el pan y no lo agarra digo ¡A este viaje tanto el diablo! ¡A la mano, José! ¡A la mano, José! ¡A este momentó, a este momento, 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 a esta noche, a la gloria! ¡A este momento lo vamos a llevar a mis platos! ¡Nos vamos a llevar a la solopita! ¡Nos vamos a llevar a los dos hermanos! ¡Y aquí no salto! ¡Santo, falsos, santos! ¡Vamos a lo otro pueblo! ¡Vamos a la vuelta de mi padre! ese gran privilegio de tomar la santa y que usted no la tome si usted no la tome es que mire José en medio de todos estos locos y él no era lobo José en medio de todos estos chuchos y él no era chucho José en medio de todos es asinvergüenzada hermanos y él no era asinvergüenza y cuando pasaba voy a parafrasear con el platito hermanos amados con el pan hermanos y con el vino que lo tomaba y él le quedaba bien y le decía ni como es que este muchacho está tomando la santa cena este pasto si todos los hermanos de él son unos grandes asinvergüenza pero es que él andaba presente a Dios a Dios a Dios y cuantas veces no la ha tomado a Dios a Dios a Dios de todos los hermanos, a todas las sinvergüenzadas me invitaron que ninguna participó que viene el Señor y lo lleva a José a otro nivel que bueno viene el Señor y lleva a José a otro nivel y un día se presenta delante de los padres y de los hermanos y le dice papá mamá, tuve un sueño aleluya que aquellos días que están soñando y a nosotros no lo saben pero ni porco ni los jugos alabado que el grande que el grande el libre de la gloria no te deriva que el sueño con el serato mío me va a tratar de comida no es un sueño hermanos con el serato mío hermanos amados para los que van por el pueblo caminero me aplaudan el rey que se paga para ti me aplaudan el rey porque la vida me da en el cielo que el tiempo será que el Señor me da en el cielo lo que va a hacer el Señor le muestra un sueño y a los días le vuelve a mostrar otros que Dios les decía la vez pasada lo que dice Joder que estos jóvenes van a profetizar que los ancianos van a tener sueños y van a recibir visiones se oye sobre los cielos y los cielos y los cielos a ti por el Señor que la madre de mi espíritu que la madre de mi espíritu El Señor de los cielos, el Señor de los cielos, el Señor de los cielos, el Señor de su gloria, el Señor de su poder, el Señor de los cielos, el Señor de los cielos. Y como, que bonito es anunciar la gloria de Dios. Va a llegar cualquier samaritana a ser los ostolochos. Que usted ni la voltea, el balón ni la voltea. Amén. Dios le bendiga, hermana Sama, vaya a llamar a su esposo. Amén. Vaya a llamar a su esposo porque Dios, oh, Jesús de Dios, oh, tengo esposo y él ha dicho. Amén. Aleluya. Bendito sea Dios de la gloria. Amén. Por que haya en el colegio, en la escuela, coronavirus es decir. ¡Santo! No más se le acerca a alguien y después se le pase el virus por otro. Amén. 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 Y otra vez el que era haciendo y huelga y huelga a llorar y dice que llevó al nombre, ya, lágrimas de cocodrilo y ya no te la quedó. Y a su nombre le empezó a dar sueño, dice el señor a José. Y un día le di un sueño tan poderoso que cuando llegó a donde el papá y la mamá y a donde los hermanos, hasta los papás se nos la quedó. Papá, mamá, tú ves que sueño de parte de Dios. Ay, cuál era el sueño, hijo. El sol y la luna y dos estrellas y dos estrellas se inclinaban delante de mí. Dejo tu bravo aquel viejito. Ah, o sea que vos que estás soñando es que hasta yo y tu mamá nos vamos a humillar delante de vos. Así es, amén. Lo que va a hacer es que tráiganme la correa, ya le voy a enseñar a él que mande de irrespetuoso. Amén. Dice la gente hermano cuando nos mira, hermana yo no entiendo y por qué usted ya no repite el pelo. Ay, cierto. Cuando usted tenga Cristo en tu corazón lo va a entender. Hermana yo no entiendo por qué a usted ya no se pone tacones. Cuando usted tenga tal Espíritu Santo en tu vida, usted lo va a entender. Hermana yo no entiendo por qué a usted ya no se pone tacones. Cuando usted tenga el Espíritu Santo, usted lo va a entender. Y por qué no lo entiendo ahorita, porque lo que anda en los Espíritu Santo es que siempre es maldita. Amén. 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 Y en la hora. Y en la hora. Amén. Ya me imagino que salga bien delante, enseñando las matas de huerta que ando tatuada, y el ahora que mire la policía y diga, no hombre, si este es algo así, este animal es de lo que andaba por allá y que iba a traer ahora. El Señor que le dijo, que le dio a ser que Dios de la gloria, para los amos, el Señor que los quiero, en esta boca soledosa, y a su nombre. Claro que le vamos a dar testimonio, porque no crean que yo en los semáforos andaba vendiendo dulce. Yo no salía, andaba limpiando panadiza, allá con un cartelito aquí decían, soy un pobrecito, ¿crees que no me puedes regalar todo lo que ando en la cama? Ay, no, hermano, bendito sea Cristo, me levantaba la camisa y le decía, todo lo que ando, ven, me levantaba y miraba la gran cacha, la pistola. Bendito sea Cristo, y yo digo, hermano, y que no le vamos a dar testimonio, como no, porque la gente mira al pandillero allá afuera y dice, tan caremalo tiene, si yo también tenía para decidirte. El Señor fa perfecto, le digo, je lo been, yo no hay nada, bello, bello, admito. Bien, Señor, la anciana me creyó a mí, como es que mi niña, me quedó sin padre y sin madre y sin gato que me ladrado. Una anciana me crió Y me miraba Y decía este animal nunca va a cambiar Y llegaba yo hermano a la casa Y me quedaba viendo ¿Cuándo vas a cambiar vos bestias? ¿Y cómo vas a cambiar? Y decía yo Si aquí estoy bien Quiero dinero Aquí tengo como 50 mujeres Aquí tengo los otros Aquí Dios mío bendito ¿Y cómo va a salir el hombre de ahí? Ya uno lo tiene bien amarrado Le ha puesto una cadena No le ha puesto una venda Sino una cadena en los ojos Le ha metido hermanos amados Unos tubos de hierro en los oídos No es que le ha puesto taponcitos No unos tubos de hierro así gruesos Le ha metido unos oídos al hombre Le ha agarrado el cerebro Mi hermano y se lo ha exprimido El hombre ya está caminando Pero el cerebro no tiene ¡Ay se lo ha exprimido! ¡Es una cadena en los ojos! ¡Ya está caminando! ¡Ya está caminando! ¡Ya está caminando! ¡Ya está caminando! ¡No nos he apuntado! ¡Sí! A mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. se ha convertido al evangelio porque está en Cielo de Rueda así dice bendito a ser bendito y salí del hospital después de varios días de estar en coma me he estado en coma con un tubo metido aquí, mire, de un barril aquí a la parte y con una de esas macetas aquí a la parte, lo que había ocurriendo un montón de sangre con una manguera metida aquí en las narizas aquí a la garganta y al estómago con un gran gusano aquí en el estómago una gran operación y cuando salí del hospital que me dieron el alta no me mandaron ni un solo para un penal sino que me mandaron unos días para mi casa se llama misericordia de Dios ¿sabes que fue lo primero que fui a pedir? un cigarro al mes de haber salido del hospital lo primero que hice no me compré un pantalón, ni un par de zapatos ni me compré una buena fiel rueda sino que me compré una pistola bendito sea Cristo yo dije hoy dije yo ya hacía en esta silla de ruedas cualquiera que me levante la mano lo voy a ganasar todo y la gente decía pobrecito y muchacho en esta silla de ruedas rebeldes estaba haciendo todas las cosas que usted ni se imagina acá andaba la pistola debajo o aquí la andaba atrás allá andaba el gran pistolón y allá andaba una gran escalena de oro no crean que ni hierro de oro 14 kilates grandes escalenotas y llega un sinvergüenza un día y me dice hey varón me dijo que fácil sería quitarte las escalenas y ni me vas a poder ni perseguir aleluya no lo diga aleluya no lo diga aleluya no lo diga aleluya está bueno le dije yo hasta me las quité y le las puse a las manos vamos a ver hasta donde llegas le dije yo y me saco las pistolas y las cargo corra que empiece a correr pues le dije que empiece a correr ahorita quiero ver si tengo un feria que empiece a correr 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 ¡Aleluya! Un día llegó un tinvergüenza, allá donde estaba yo y nacía en el rueda, empistolado, endiablado, de formidario, hijo del diablo, vendiendo drogas, y llegó un tinvergüenza de que había venido de Estados Unidos y traía unas piedras de heroína, y una gran piedrota blanca, y me dice, hey brother, debes levantarte esa silla, como que no, le dije. Mami, le dije, me dio una gran piedra de heroína, fumatela, ya vas a ver que te vas a levantar, pero como que allí el cerebro no lo tenía tan exprimido, andaba otro drogadicto por ahí, le digo yo, vaya, tome, esta es la piedra, y esta no es crack, me digo, no, esta es heroína, esta es la que dejó pelona el pavo. ¡Aleluya! ¡Santo Dios! Y aquí el pavo, me dio la piedra aquella y se me fue a fumar, y veía yo que pasaba para un lado, y pasaba para otro, y pasaba para allá, y pasaba para acá, y me decía, qué tremendo es esa piedra, me dijo, no me puedo detener. ¡Aleluya! ¡No puede el hombre cambiar por sí solo! No puede, no puede, hermano, yo quisiera cambiarte de la gente, y como si el diablo lo tiene bien amado, yo cuando hermanos amados conocí a mi esposa, tenía un cuerpecito, mi esposa, mi hermano, todavía lo tiene, tenía un cuerpecito de avispas, y a mi esposa, y andaba uno de sus pantalones bien apretado, semana tras semana, yo creo que hay veces, dos veces por semana, se cambiaba de color el pecho. ¡Cierto! Andaba la tarde, hermano, que se ha visitado por todas, era bien pelona, bendito, gracias de la gloria, oícame bien, hermano, y cuando se llevó a ver el Cristo, ¡Aleluya! 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 ¡Si yo he conocido una mujer que era validosa en el mundo, era mi esposa! ¡Sí, amén, así es! ¡Dios mío, hermano! ¡Vanidosa! ¡Amén! ¡Vanidosa! ¡Si hasta para estar en la casa se pintaba! ¡Cierto! ¡Si hasta para comer, antes de comer, se pintaba! ¡Aleluya! ¡Y cuando terminaba de comer, se retocaba, se retocaba, se retocaba, se trataba de la caja, de repello! ¡Ay, Dios mío! ¡Y cuando se bañaba, en lo que se estaba bañando, se estaba pintando! ¡Está mal! ¡íz aleluya! ¡No! Hola, mira las amigas de mi esposa, de su juventud porque no tiene 17 años ay, santo ay, Dios mío y le dicen, amiga, ¿qué te ha pasado? si no eres la más validosa de todas es que hoy estoy cristiana y no creas que me le dicen a mi esposa que es bellita, te bendó a donde quiera que llego yo voy a predicar a muchas iglesias y me llega su esposa así ay, qué bonita aleluya y la hubiera visto con el pelo amarillo a la palabra es que encantaba y la hubiera visto con el pelo campeado este es un gran mejor que nos vieron gracias a todos y la hubiera visto con las pestañas bien colochas cierto él miraba los ojos así hermano, bien claro si amén Dios mío Dios mío me lo ha dicho y a todo mundo creo que este es el mundo le dicen que ya no te pintas el pelo te vas a ver bien sellita que al fin y al fin es que gracias a Dios degedoria para el cristiano que el cristiano es que hizo la palabra en mi corazón alegre en mi corazón de donde está Jesús es nuestro gozo es nuestro bello el señor concesor avanzando mucho paso y a su muerte como que no lo entiendo hermano es que usted no sabe que es andar en la pandilla hermano es que usted no sabe que es tener enemigos hermano es que usted no sabe que es estar preso hermano es que usted no sabe hermano si yo no salía de la casa si no llevaba una pistola uno llevaba una ametralladora y hoy uno detiene a la policía y no anda al arma solo la palabra de Dios no crea ahora lo que nos pasó hoy que veníamos en la frontera veníamos ahí pasando a la frontera de El Salvador y cuando meten el carro al registro una señora que estaba ahí en la frontera algo endemoniado ¿cuál es su nombre? legión metenle hermano el del registro del carro y se equivocó en algún número y sale que tenía orden de la interpol de la interpol oiga que bendición tiene que no hicimos internacionales tiene orden de la interpol este vehículo bendito sea Cristo y vaya venga 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 su documento el tuyo el tuyo el tuyo porque tiene orden y si este carro tiene orden los que andan en el carro también los que están solicitando a Estados Unidos es un parque de vivas los que están solicitando un penal de máxima seguridad de Estados Unidos yo le digo yo le digo llega a mis hermanos y me dice dice que tiene orden de la interpol mentira el diablo le dice estamos limpios nosotros si si ella está y mamá aquella mujer vio eso en la computadora salió corriendo para donde la policía cierto y como casi nada de lejos tiene la policía de una puerta a la otra bendito sea Cristo y allá meten hermano y empiezan a registrar todo y cuando yo me bajo del carro hermano porque no me había bajado del carro le dice un policía al otro y Juan y Ventura es este el diablo es el dolor de la gloria para que la gloria es este pero no creas que como pastor no puedes no pues no de allá si puedes yo le digo me estaba viendo de ambas gustadas va a revistar y aquella mujer viene endemoniada y le dice el hermano hermano Carlos Brown le dice policía te vi se lo viene estamos seguros que no tenemos nada y aquel hermano se me quedaba viendo y como me miraba a mí podía amar y amar porque aquí tengo un perverso que fue de mi fuente dígame que tiene algo para ahorita encadenarlo bendito 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 será el Señor de los cielos santo del Señor santo del Señor santo 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 del Señor y viene aquel hombre lleno del Espíritu Santo hermano que quizás ni cristiano era y va a tocar la computadora la tocó rápido ahí metió el documento y dice no hombre está mujer que quiere o que equivocado estos hermanos están limpios santo pero si vinieramos así todos somos aguestros quinta es la camisa ay yo mío quita la camisa quita la camisa Giovanni quita la camisa Giovanni Ventura ay Dios aleluya y los días que hay en Honduras en Chamelecon no se puede entrar si ando un punto yo ando como 10 por 35 me quedo yo ando un punto yo ando como 10 botes de tinta metidos en el cuerpo ay mamá a este comando yo que significa nada yo que significa nada nada y como que nadie para que te lo dices por cantar el demoniado y como usted anda vamos le pido los años de los sueños todos los sueños que el tiempo fue al día de la gloria hola le buscó el señor a José lo que venía porque Dios habla de ese ho el hojo de tres maneras como le habla el señor a usted aleluya por sueños por misiones por la palabra por el don de profecía por el hermano voz audible Dios mío aleluya yo he oído la voz audible de Dios yo sí yo he escuchado la voz audible de Dios después de estar 7 meses en ayuno no un día y acá cada 15 días 7 meses entregarle hermano a las tardes pidiéndole a Dios una respuesta y llegar el Dios de la gloria hermano como llegó cuando Elías estaba en aquella cueva hermano primero soy un estruendo y después como un huracán dicen que ahí no estaba Jehová y después me di en un circo apacible y acá estaba la voz del Dios de Dios torcero y la alma dada de la gloria de Jesús y la alma dada y el Dios lo bendito para que crees que nos ha traído Dios aquí pues para que usted siga siendo un cristiano de rutina nada más hermano yo he hecho de que de vos de Dios yo no sé qué es y yo no como se come si tienes que echarle aceite a eso no hermano yo he hecho de las visiones hermano yo yo no sé qué es y qué de la televisión yo no sé qué es de la televisión estando preso después de varios años de estar ahí aguardadito en uno de los penales más endemoniados del Salvador de ver tantas matanzas ahí adentro predicando ya al lado y ver tantas matanzas ver las muertes más más espantosas que se puede imaginar ver hermano amigos ver que los mataron de una forma tan espantosa y estar allá diciéndole al Señor aquí estoy si usted quiere que salga de aquí me va a sacar pero que no se haga mi voluntad no quiero que se haga su voluntad oiga bien lo que les decía si usted me va a sacar de aquí para que allá afuera salga a seguir siendo el mismo asesino no me saque aquí mejor déjenme si señor que me peguen una dama para los matos y varias veces quisieron pero no pudieron yo no yo no se los permitió y cuando ya termino hermano en aquellos meses te ayuno llega a Jehová en aquellos meses y me dice querés que te hable háblenme vaya querés que te use que te lleve a las naciones que te levante como evangelista internacional ver almas ver milagos y todo con todo lo que me estaba preguntando volveré a bendición y hoy es contento sí sí aleluya después de todas las preguntas me dijo querés llorar santo padre santo padre santo dios amén querés ahuyar santo dios santo dios querés retorcerle dolor querés ser humillado santo querés ser pifoteado amén querés ser visto como la peor basura aleluya querés ser querés todo eso igual porque si querés todos los primeros querés también tuyo porque es que nosotros queremos ser bendecidos amén pero cuando ya nos están señalando y nos están pisoteando ahí ya no queremos que la peor allí ya no queremos salir la gloria al Señor allí ya no queremos salir la gloria al Señor allí es lo queremos que es eso que es eso que es eso yo dije ya estuve preso y preso y preso hoy hermano en un lugar adonde siete mil había siete mil reos y todos caminaban y yo era el único en cierre la letrina el inodoro el servicio el sanitario sabe que es un hoyo en el suelo para irse a bañar usted se iba a bañar adonde hermano esa población de siete mil iban a hacer sus necesidades fecales cuando usted entraba a bañarse usted haría más doloroso a estiércol en un lugar adonde cuando yo tenía que salir de la celda habían gradas y como salir y para entrar al sector habían gradas y para ir a traer la comida a ranchería habían gradas y para ir hermano a la tienda habían gradas y para moverme yo hermano de sector a sector habían gradas como le hacía y cuando me penaltre se agotinaba hermanos amados no creen que a mi me trataban me daban un trato especial el pastor general a usted le gusta que lo traten así con con mucho respeto con exquisito respeto usted quiere que lo traten con dignidad cuando se agotinaba en el penal el demoniado y me sacaban mis camisas y decían allá en el sector 1 no había gente en Sierra Rueda en el 2 no había gente en Sierra Rueda en el 3 aquí en el sector 3 aquí está este en Sierra Rueda y venía sin camisas y con todos mis calzontillos y con todos los demonios tatuados lo primero que hacían los policías era pegar mi gran leñazo en el 2 a la bala en el 2 o sea cómese a la bala de cómese una lista aquí nos va a su rezo gracias a la gente cómese y me decía vaya ponga la masa ahí te dije ahí Charlie le decía a la policía le dicen Charlie ahí Charlie yo estoy en Sierra Rueda no tente la mano vaya vení vos que está atrás así como el hermano decía atrás de mí y ya hermano me cojaban a mí me jalaban el brazo de ir para atrás y aquel que me iba empujando la tía y el hermano yo sentía que me iba a bajar el brazo hey le decía yo mi hermano aguante me decía aguante que ya vamos a llegar no si yo siento que a mi brazo llevo y cuando el señor me dice que tenía que pagar un precio y yo dije si ya ya pasé un montón de cosas verdad ya pasé entre ellos mis precios humillaciones es todo es todo hermano estar comiendo que un día hermanos amados en un platito de comida que nos dieron amotinado del penal yo conté los frijoles que me dieron me dieron siete y después de como cinco días de no comer nada agarrar un frijol por un frijol así que delicioso eso se sentía guau que mal tanta comida uno por uno me comí los frijoles me tardé como veinte minutos en comerme siete frijoles y otros cinco minutos en la media cucharada de sopa de frijoles porque yo dije con siete frijoles a ver hasta cuándo nos vamos a volver a ver oiga hermano y cuando el señor me dice vas a salir allá afuera pero vas a ir a pagar un precio yo dije ya pagué aquí un precio no señores es que dice la biblia entren por la puerta que es estrecha y el camino que es angosto a donde no caben agentes a donde no caben tejas pelonas vamos 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 a donde no caben que vamos a decir que vamos a decir que vamos a ver la biblia y cuando José mi hermano empezó a recibir más de Dios mi hermano Edison así es no va a aprender los nombres si pues ando tanto en la mente que ustedes no se imaginan ando tanto hermanos en la mente ayer ayer hermanos ayer nos fuimos a hacer la prueba de COVID 150 pesos 150 dólares en las pruebas de COVID para estar aquí hoy le echamos gasolina al carro y yo que ella traía le echamos 100 dólares más pasando por la frontera mi hermano se cambia otro poquito más de dinero o sea que estamos hablando que como 5 mil que sale para estar aquí mando tantas cosas y no crean que yo estoy aquí mi hermano que allá en el Salvador no hay cosas que hacer que hay que pagar recibos allá allá en el Chalatenango hay que hacer una cosa en la otra filial allá en hermano en Honduras en la próxima semana voy para Honduras ahorita que veníamos para el cambio estaba hablando un siervo de un departamento de allá de El Salvador que se llama Huachapán hermano y me dice levantemos una pato de río aquí también y aquí en el Congreso el Señor de los Cielos y la mamá la tierra de los Cielos aquí hemos gastado 5 mil que sale pero ni comimos ahora en todos los días y veníamos ya hermano fatigados de venir en la carretera estresados ya con dolor pero sabe que pasó mi hermano cuando cuando el Señor le empezó a dar más a José empezaron a aborrecer empezaron a aborrecer a José y decían aquellos hoy a este se le ha subido más a la mente hoy hasta sueños tiene hoy es que hoy es que hasta como sirviente nos mira ya y hasta mi papá y a la mamá de ustedes y a la mamá mía nos mira como sirviente saben que dijeron aquellos pervertos hay que matar a este hay que matarlo y sabe por qué lo querían matar porque andaba Gloria porque cuando estaba Gloria no estaba llevando en el ciudad y cuando estén en el ciudad no estaba en el ciudad en el ciudad cuando cuando estén llevando en el pueblo chimichurri y conocen eso chimichurri ¿ustedes que conocen el chimichurri? ¿para qué no ocupan el chimichurri? ¿de qué? sí, pero hermano aquí he comprado yo unos panes aquí en Guatemala y por encima solo los untan solo para untarlos hermano chimichurri o sea hermano son untados pero son untados a él a él para qué a ti medio lejos embarrado mal embarrado mal embarrado mal una filial ¿sabes cuándo me volvió a ver a mí el diablo? un día que Dios me habló había estado un hombre de Dios predicándole a tres hermanos en unas bancas y ese día venía yo como con unos ocho endemoniados todos traíamos pistolas todos veníamos ese día con las manos rojas la de que usted no le voy a explicar más veníamos con las manos rojas ese día y aquel aquel hermano lleno de la gloria de Dios con el en las rodillas tenía una marca en cada rodilla un callo de tanto raro y me dice aquel varón no vuelve a ver a ninguno de los otros endemoniados que venían de aquella otra peste sino que a mí me volteé a ver que bueno aleluya me volteé a ver a mí me dice así y me señala y que me señalaran allá solo con que usted me volviera a cari bravo allá lo mandaba a conocer ser rosario bendito 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 de la gloria es esta roja pregosa así dice Giovanni dijo aquí está su lugar en esta en esta mano o las buenas de este mensaje o las malas todo balaseado o las peores balaseado y en unas cárceles y yo le dije hey dejaré de estarme amenazando le digo porque ya te voy a matar vos y me dice aquel hermano lo apuntaste al diablo lo apuntaste al diablo para meter con diablo y me levanto la camisa y me levanto la camisa pero este diablo no falla aleluya mejor me doy y no te mato no, no lo mate porque Dios no me permitió que ya está el diablo y no te mato entendió que este día era más grande porque el diablo estaba a la mano que está en este pero claro como a la semana me pegaron dos balas como a los quince días de aquella palabra me pegaron un escopetazo como al mes de aquella palabra me pegaron el disparo en la espalda que me dejó encierro y sabe que fue lo más tremendo que cuando yo quedé tirado en una calle allá de San Salvador tirado allá que ya no me podía levantar del suelo la pistola que le enseñé al hermano aquel de cabecera me la había puesto porque se me había encasquillado le llaman aleluya o se le había armado el tiro cuando salió cuando disparé le quedó el cartucho ya no salió iba de cabecera me la puse y me quedé viendo partiendo vaya dije me saludo aquel hermano me saludo el hombre el hombre el hombre el hombre el hombre el hombre me saludo odio aquel hermano como que me saludo odio me saludo lo que me venía palabra de Dios con la pistola en la mano me quedé cuando llegué al hospital llevaba el sueño así como el que usted tiene sueño de muerte yo cuando se me había dado una palabra cuando yo me vi así ya que entré a la sala de operaciones y se salió mi alma de mi cuerpo y me había acostado en aquella cama yo dijo y me morí porque yo no sabía para donde iba a las palas del infierno hoy día ya con la tiguanada vamos a estar bailando el libro en la ruta loca nada que yo estaba muerto ahí en esa cama darme una oportunidad Dios ha decidido esta tarde usted no anda firme darle la oportunidad hay un patojo todo loco pegándole un balazo una patojita deja que la patoja también loca también una patojita deja toda loca le vayan a pasar pegando una apuñalada en el día que abuelita que me empuche santo póngase sobre sus pies aleluya aleluya vamos a orar al Señor un momento aleluya Dios bendiga a la amiga que nos acompaña y dicen por ahí que loco me volví que soy la gloria de Dios que me la salvación que me ha creado que me ha creado soy el mismo tan bien que un día fui que me ha cambiado mi vida y mi forma de vivir bueno bueno que me ha creado un momento vamos a orar para que me ha creado el mismo que me ha creado que me ha creado loco me ha creado Amén. 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 Las cosas que tienen gran valor Y que muestran los ojos en el cielo en su esplendor Y yo les digo y les digo Que malo vivo yo, mas Cristo vive en mi Y yo le digo a Dios, amigo En la tarde la vivo fuerte en el Hijo de Dios El cual me amó, siempre yo, mas Cristo vive en mi Y si me llaman el amor, que me importa hoy El seguro de gente, el verdadero amor Cuando Cristo Jesús, al lado de un malero Si me cae el peor Tu no alabanza más oiga lo que dice esta lanza Aún recuerdo aquella noche inmarinable Yo estaba solo y vacío en mi tristeza Si me acercaste, me tomaste la mano Y me limpiaste el corazón Tanto bebida Hoy me pregunto, mi Señor Y me agradezco Ojalá, mi Señor Mirad que así Cuando no había más que hacer Creí que todo No acabaría de muestrarse Porque tú sabes Mi Señor Quién era Dios Quién era Dios Quién era Dios ¿Quién era yo para que tú me perdieras? ¿Quién era yo para que tú por mi culieras? Oiga, porque tú sabes, mi Señor, ¿Quién era yo? ¿Quién era yo para que tú me perdonaras? ¿Quién era yo para que tú me levantaras? ¿Quién era yo para que tú me perdieras? Tan solo sé, por tu poder, cuánto me amas Voy aillar caminando y aunque sonreír quisiera Vivo a la gente, como sufre, sin tener que hablar con otros sonríen, pero sé que es pasajero, que decidí, yo sé muy bien, nada es sincero, pero aquí es nada. Si tú moriste en esa cruz, nada lloremos, porque yo tuve con la gente, sin tener que hablar con otros sonríen, pero sé que es un momento de irte a su mente. Permite en su mente un momento, porque yo estaba allí en ese mundo, con armas, mucho dinero, muchas mujeres, muchas cosas que me había dado el mundo. Vivo a la gente, como sufre, sin tener que hablar con otros sonríen. Vivo a la gente, como sufre, sin tener que hablar con otros sonríen. Vivo a la gente, como sufre, sin tener que hablar con otros sonríen. Vivo a la gente, como sufre, sin tener que hablar con otros sonríen. En el gran descaro, pero sé que es pasajero, porque sin ti, yo sé muy bien, nada es sincero. Vivo a la gente, como sufre, sin tener que hablar con otros sonríen. Vivo a la gente, como sufre, sin tener que hablar con otros sonríen. Dice el hombre, vamos a ir a tomar, para ponernos a leer, vamos a ir a tomar, para olvidarnos de las penas. Me voy a maquinar, para que no se mire la maricuna. Me voy a maquinar, para que no se mire el dolor. En el gran descaro, como sufre, sin tener que hablar con otros sonríen. Me voy a maquinar, para que no se mire el dolor. En el gran descaro, para que no se mire el dolor. Porque sin ti, yo no sé muy bien, nada es sincero. Y por morir de nuestra cruz, nada yo debo, iglesia. Porque yo estuve con la gente, sin tenerte. Ahora te ve Ven y vivir Y ahora yo quiero Solo Cierro tuyo Sin mi vida Hoy me adoré a usted Pero si yo Quien era yo Para que tuve Mi sentida Sabes que hay que ser la autoridad Quitarme la vida Quien era yo Para que tu Me lo digas Sabes que hay que hacerme un penal Meternos fuego y quemarnos a todos Porque tu sabes Mi señor Quien era yo La gente decía Que hombre no merece perdón Pero dice Quien era yo Para que tu Me perdonaras Nadie no puede cambiar Quien era yo Quien era yo Para que tu Me levantaras Si señor Quien era yo Para que tu Por mi murieras Tan solo sé Tan solo sé Por tu poder Cuanto me amas El señor El señor le dijo Perro 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 Me amas Iglesia Tanto de Dios Guatemala Me amas Iglesia Tanto de Dios Guatemala Me amas Vaya Oye Tanto de Dios Tanto de Dios Tanto de Dios Viene este pueblo De tu gloria Viene estos nobles De tu gloria Viene estas mujeres De tu gloria Viene estos padrones De tu gloria Y hermano Eli De tu gloria Ahora Mi hermano Felipe De tu gloria La gente De tu gloria Y se llamaba de Alberto de Itamán, se llamaba ahora Dios de la gloria, ahora Dios de los cielos, calma las almas, calma las almas, calma las almas, calma las almas, calma las almas. Gracias Padre por nosotros, este pueblo por mi torre, gracias Padre por nosotros, este pueblo por mi torre, gracias Padre.